Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Esmeralda, me presento por si es la primera vez que le estás dando click a un videíto mío Y bueno, pues como pudieron ver en el título del video, hoy les traigo este maquillaje que pues básicamente es un maquillaje como de fantasía, chicas O sea, no vamos a salir así a la calle, ni vamos a ir así a las tortillas, ni al súper, ni a ningún lado Este maquillaje es pues para fotografía, para un evento Y bueno, pues este es el segundo maquillaje de esta semana, si no han visto el primero que fue el martes pasado, bueno pues se los voy a dejar sugerido por algún lado de aquí arriba Para que no se lo pierdan también, que está bien bien fácil y ustedes puedan elegir qué maquillaje quieren realizar para estos eventos que se hacen el 15 de septiembre Que pues en México celebramos el día de la independencia Y como pueden ver, yo vengo así súper, súper mexicanísima, mis aretes, este anillo, pulserita Bueno pues, estamos celebrando el 15 de septiembre y a lucirnos con todas estas cositas que se ven aquí en México Donde quiera van a poder encontrar cualquier souvenir referente a lo que es el 15 de septiembre Entonces, pues aretitos, incluso ya hay pestañas de colores, o sea, verde, blanco y rojo Este, las pueden encontrar en donde sea Entonces bueno, pues yo las voy a dejar con este maquillaje que está bien fácil Solamente se requiere un poquito de paciencia Y bueno, pues ahora sí, sin tanto, vamos a comenzar Pues vamos a comenzar y voy a utilizar un poquito de corrector En mi párpado Ya hice mis cejas Porque bueno Si es un poquito tardado Ya no, ay chicas, ya se acabó Puse muy poquito No quiero que se me acumule demasiado la grasa Porque no lo voy a sellar Porque quiero que estos colores queden bien, bien intensos Y pues yo sé, yo sé que estas paletitas ya las han visto mucho por aquí Pero creo que están perfectas para este maquillaje Este tipo de maquillajes que son patrios Y en esta ocasión la que voy a ocupar que es este rojo y este verde Entonces bueno Ya viene el otoño chicas Ya viene otro tipo de colores, otro tipo de maquillajes Así que estas, pues las estaremos guardando un ratito Y antes de que se me olvide chicas Voy a estar utilizando un poquito de De cinta adhesiva Para darle bien la forma que quiero Y antes de que se me olvide chicas Bueno pues voy a estar comenzando con este color verde Y este lo voy a estar utilizando en la esquina de externa del ojo Y voy a estar formando como un triángulo Y bueno pues para el maquillaje que quiero ahorita Voy a estar utilizando esta brochita Que es bien bien pequeñita y bien finita Porque quiero darle forma a la sombra Tengo en mente la forma que le quiero dar chicas Espero me quede Porque pues a veces uno tiene en la mente las ideas Pero pues no se reflejan verdad Como las estamos pensando Así que bueno voy a tratar de darle forma Y voy a comenzar en la esquina exterior Voy a hacer una forma redondeada Y ya que está mi forma redondeada Ahora si voy a rellenar todo lo de abajo Y ya que está mi forma redondeada Ahí está ya chicas Nuestro primer color Y ahora voy a regresar al corrector Porque pues voy a limpiar La mitad del párpado Para poner la sombra blanca Lo que quiero hacer es otro triángulo Dentro del color verde Donde va a ir el color blanco Esperemos que no salga chicas No shops Tienes a la calle En el color verde Música Y ahora vamos con el color blanco y en esta ocasión pues voy a estar utilizando este color blanco de este cuarteto de Bisú que es el número 24 pero pues ustedes pueden utilizar cualquier blanco que tengan a la mano Música Bueno pues ahí está ya nuestro color blanco y bueno pues vamos a regresar con el corrector para darle forma a lo que es el color rojo donde va a ir el color rojo Música Bueno pues ahí está ya el corrector a lo mejor no se alcanza a apreciar mucho pero ahorita con el color rojo se va a definir más y bueno pues aquí voy a utilizar este color rojo Música Bueno pues como ven ahí están ya nuestras sombras que pues pudiéramos decir que este es el paso más complicado estarle dando la forma el color rojo no quedó así como que tan en piquito pero bueno pues ahí está y ahora lo que voy a hacer es que con unos glitters en este caso rojo voy a delinear todo lo que es el color rojo Música Música Y bueno chicas pues para el color verde no tengo un glitter verde tengo un glitter que es de colores y tengo estos glitters sueltos que son de Bisú que son en color verde entonces los voy a estar combinando para que me dé el color verde Música Bueno pues ahí están ya nuestros ojos se ven bastante llamativos a mi me gusta como queda los brillos a mi me gusta el pin 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 que es el brillito entonces bueno pues voy a hacer el delineado que va a ser un delineado muy sencillo nada más para marcar un poquito y voy a pegar pestañas bueno pues ya pegué pestañas ya terminé lo que es el rostro y vamos con la parte de abajo para la parte de abajo no nos vamos a complicar chicas simplemente voy a mezclar los tres colores también y en esta ocasión voy a comenzar con el color verde y ese lo voy a estar llevando de lagrimal a la mitad del ojo simplemente los voy a intercambiar Música Música y en la línea del agua voy a estar utilizando este color blanco y bueno chicas pues ahí está ya nuestra bandera por donde la quieran ver por arriba por abajo y bueno si se fijaron aquí yo lo que hice fue poner el color verde y este combina con el color rojo de arriba para terminar de hacer ahí como un match con los colores voy a estar iluminando el lagrimal con estos glitters en color plateado para que pues se termine de formar una bandera en esta área y bueno pues por último puse un labial ya un poquito más neutro es un tono café claro pues para ya no cargar tanto aquí obviamente ya es decisión de cada quien a mí me hubiera encantado poner un color rojo pero dije bueno siento que ya es demasiado y bueno chicos pues hasta aquí este maquillaje como les comenté al principio es un maquillaje de fantasía obviamente no vamos a andar por la vida con colores así es simplemente para un evento una noche mexicana típico que aquí en México se hacen este tipo de fiestas y pues hay que ir con algo característico de los colores de nuestra bandera entonces yo creo que este maquillaje les queda perfecto para pues este tipo de celebraciones así que yo espero que este videito les haya gustado me pueden dejar sus deditos arriba no se vayan sin suscribirse y nos vemos en un siguiente video adiós gracias